¿Qué se esperaría para el 2013? Un año más dinámico en el sector comercio, en el sector industrial, empresarial y de construcción. Si eso sucede, estamos hablando de que Reynosa va a tener su mayor número de empleos en los últimos 50 años. ¿Qué hace falta para que se haga un repunte como se tenía en años pasados? Inversión en infraestructura por parte del gobierno del estado y por parte del gobierno federal. ¿No se ha generado? No se ha generado como debiera y aparte el gobierno federal ha recortado los fondos federales que se supone debió haber bajado y eso nos afecta a toda la ciudadanía. ¿Se espera que con el nuevo sexenio esto se llegue a reactivar o llegue a mejorar? Siempre hay esperanzas, cuando hay un sexenio nuevo siempre hay esperanzas y esperamos a nosotros que inicie de manera positiva. Sin embargo, a veces en el cambio de gobierno hay por ahí algún declive. ¿Cómo cree que se va a manejar en esta ocasión? A mí me da la impresión que estos meses que ha estado el presidente electo como tal, ha estado manejando y haciendo reuniones para ver cómo van a empezar a trabajar, de modo que no van a llegar el 1 de diciembre a sentarse a practicar, sino que ya tienen una estrategia en mano. Eso habla bien porque significa que si acaso en los que se acomodan las sillas serán 30 días y en enero arrancan a todo vapor. Esa es la esperanza de todos los ciudadanos de México, porque queremos que México crezca. Tenemos la oportunidad de ser uno de los países con mayor desarrollo de América Latina. Aprovechando nuestra estrategia con Estados Unidos, podríamos llegar en 6 a 8 años a estar entre los 10 primeros países económicamente más fuertes a nivel global. Y todo depende de las estrategias políticas y económicas que se empleen. Eso quiere decir que si se hacen mal, podría México estar en las peores economías. Pues tenemos la esperanza de que se haga bien. Así es. Hay gente con mucha visión y por eso es que nosotros debemos prepararnos, debemos de dinamizar todas las oportunidades y capitalizarlas en México. Porque precisamente los inversores mexicanos, que no se van a parar, si en México no les da las oportunidades que ellos necesitan, se van a otro país. Y en este caso, uno de los nichos de mercado es ese que acabas de mencionar, donde muchos mexicanos están comprando. ¿Y el libramiento ni siquiera para cuándo vayan a terminar o no? ¿El segundo libramiento? Es muy lento, es ese problema. Entonces necesitamos nosotros, en lo que se refiere al gobierno federal, necesitamos hacer una sinergia con el municipio y con el estado y apoyarlos para que bajen los recursos, que se inviertan. Y aparte de eso, va a ayudar para que se dinamice la economía local. El diputado local, León Cantú, hablaba de que aquí en Reynosa hay dos inversiones que son cerca de 2.000 y dos empleos que están en riesgo. ¿Tanto precisamente por la falta de apoyo entre los gobiernos y el Instituto y toda esta situación, cree que puedan afectar esto de tal manera que se puedan ir de aquí, de la ciudad? Claro, todo lo que sea riesgo para Reynosa y riesgo para el empresario sobre todo, va a terminar en que ellos huyan de aquí y busquen una locación donde los atiendan, donde les den las facilidades. Por eso es que yo invito, tanto a los legisladores, al municipio, al estado, a que hagamos sinergia con el sector productivo y platicar a nivel federal para apoyarlos en todo lo que se necesite, porque sea que su recurso se baje, para que los inversionistas vean una posibilidad de desarrollo Reynosa. Y aunado a eso, tenemos que otorgarles el deslumbre jurídico y ese se va a lograr a través de la reforma laboral. ¿Ustedes en las conversaciones con empresarios le han externado preocupación en algunos temas en el distrito de Reynosa en cuestión de ayuda o de apoyo? Claro, nos hemos expresado desde hace años. Coparmex trabajó de la mano con la CTM, sector patronal con el sector obrero. Desde hace 12 años se empezó a trabajar de la mano para bajar el recurso de que se construyera un hospital en Reynosa, que es el IMSS. Se batalló, como no tienen ustedes una idea, fue una lucha tremenda. Y sin embargo ahí vemos el resultado. ¿Qué nos dice eso? Que si nos unimos en lugar de pelearnos, podemos lograr muchísimo más. Por eso ahorita estamos desconcertados en la actitud que toma el sindicato, porque no quiere aperturar la remisión de cuentas y el voto libre y secreto. Oye Mario, pero independientemente de lo deseable que sea la transparencia sindical, no crees que es una iniciativa que convenientemente presenta a Felipe Calderón cuando sabe que ya el PAN sale de la presidencia y nunca hicieron nada por modificar la relación con los sindicatos con los que el gobierno tiene relación, que es el de Pélex, por ejemplo, o el de Maestro, o de todos los sindicatos que hay en el gobierno. Bueno, tienes razón, esa es una pregunta que hasta nosotros hacemos. La modificación o reformas a la ley laboral existe, o le dio el gusanito de la comisión a Carlos Salinas de Gordani, pero nadie da el paso. Pues ahora se le ocurre darlo a Calderón. Hasta da la impresión que es un regalito para Enrique Peña Nieto, porque él jamás se hubiera prevido a ponerla como está. Y es en beneficio de la nación, definitivamente que hace mucha subsicacia, porque hasta ahorita, pero bueno, si eso beneficia porque él ya va de salida y el costo político que tenga es relativo, porque ya va de salida y le beneficia el que viene, pues con tal de que sea un beneficio para la ciudadanía, para los trabajadores, vale la pena que se haga bien.